El campo de la medicina es un dominio donde la ciencia y la ética se cruzan, presentando a menudo a los profesionales con intrincados dilemas morales. Estos desafíos éticos surgen del deber fundamental de los profesionales de la salud de priorizar el bienestar y la autonomía de los pacientes mientras se adhieren a los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y respeto por las personas. En esta exploración de los dilemas éticos en la medicina, profundizaremos en varios escenarios que destacan las complejidades que enfrentan los proveedores de atención médica y el equilibrio intrincado entre los principios morales. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de, me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. 1. Decisiones al final de la vida. Uno de los dilemas éticos más conmovedores en la medicina gira en torno a las decisiones al final de la vida. Los avances médicos han prolongado la esperanza de vida, pero también han llevado a un aumento de situaciones en las que los pacientes enfrentan el sufrimiento y una disminución de la calidad de vida. Las decisiones sobre la retención o retirada de tratamientos que mantienen la vida, como ventiladores o sondas de alimentación, requieren una cuidadosa consideración. Equilibrar el respeto por la autonomía del paciente con el deber de prevenir el sufrimiento innecesario plantea un desafío formidable. En el caso de pacientes terminales, deben los médicos honrar la solicitud del paciente de ayuda médica para morir, eutanasia, o suicidio asistido. La división moral en este asunto es profunda, con argumentos a favor de la autonomía individual chocando contra las preocupaciones sobre la santidad de la vida. La asignación de recursos médicos limitados es otro problema ético cargado. Los sistemas de atención médica a menudo luchan con la racionalización de recursos, especialmente durante crisis como la pandemia de COVID-19. Decidir quién recibe camas de unidad de cuidados intensivos, UCI, ventiladores o medicamentos escasos se convierte en una cuestión de vida o muerte. ¿Deben influir la edad, el estatus social u otros factores en la asignación de recursos? El principio de justicia exige que los recursos se distribuyan de manera justa, pero determinar qué constituye la equidad en estas circunstancias difíciles es un rompecabezas ético complejo. 3. Consentimiento informado. El consentimiento informado es un pilar de la ética médica que garantiza que los pacientes tengan la autonomía para tomar decisiones sobre su atención médica. Sin embargo, este principio puede ser desafiado cuando los pacientes carecen de la capacidad para tomar decisiones informadas o cuando rechazan tratamientos que los proveedores de atención médica consideran que están en su mejor interés. Por ejemplo, cuando la vida de un niño está en riesgo y los padres rechazan tratamientos que podrían salvarlo por razones religiosas o culturales, deben los proveedores de atención médica intervenir en contra de los deseos de los padres. Encontrar un equilibrio entre respetar los derechos de los padres y el mejor interés del niño plantea un dilema moral significativo. 4. Pruebas genéticas y privacidad. La intersección de las pruebas genéticas y la privacidad es un terreno ético cargado de complejidad. Las pruebas genéticas han revolucionado indudablemente nuestra comprensión de las enfermedades hereditarias, empoderando a las personas con conocimientos cruciales sobre sus riesgos de salud. Sin embargo, este progreso científico viene acompañado de un dilema moral, como equilibrar el deber de informar y proteger. Cuando la información genética revela un alto riesgo de enfermedad grave, se desencadena un debate crucial. ¿Deben los proveedores de atención médica tener la obligación de notificar a familiares en riesgo? Por un lado, esto podría prevenir daños y facilitar intervenciones tempranas. Por otro lado, plantea profundas preocupaciones sobre la privacidad, que podrían infringir la autonomía y la confidencialidad de un individuo. Navegar por esta cuerda floja ética requiere un enfoque matizado. Encontrar el equilibrio adecuado puede implicar respetar la autonomía del individuo al tiempo que se les anima a compartir sus hallazgos genéticos con su familia o facilitar notificaciones anónimas a través de consejeros genéticos. Los marcos éticos deben evolucionar junto con la ciencia genética para mantener tanto los derechos individuales como el objetivo más amplio de la salud pública. Las consideraciones éticas que rodean el trasplante de órganos son multifacéticas y reflejan el profundo impacto de este procedimiento que salva vidas. En un mundo donde la demanda de órganos supera significativamente la oferta disponible, profesionales médicos, éticos y formuladores de política se enfrentan a dilemas intrincados. La determinación de los criterios de asignación es el corazón de estos dilemas éticos. ¿Deberían los órganos escasos distribuirse únicamente en función de factores médicos como la probabilidad de un trasplante exitoso o la urgencia de la necesidad? ¿O deberían tenerse en cuenta factores adicionales, como la edad, la contribución social o el tiempo en la lista de espera? Estas preguntas plantean cuestiones críticas de equidad, justicia y el valor que la sociedad otorga a diferentes vidas. Además, la sombra del tráfico de órganos y la explotación de donantes vulnerables acecha en el campo del trasplante. Garantizar un sistema de obtención de órganos transparente y ético mientras se satisface la urgente demanda de órganos sigue siendo un desafío persistente. El marco ético para el trasplante de órganos debe adaptarse continuamente, buscando un equilibrio delicado entre optimizar los resultados médicos y mantener los principios de equidad y justicia en la asignación de este recurso precioso. Es un testimonio de las complejidades de la ética médica en el mundo real, donde las apuestas son nada menos que la vida y la muerte. 6. Tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes en medicina ofrecen un inmenso potencial, pero su rápido desarrollo también intensifica las preocupaciones éticas. La inteligencia artificial, IA, en el diagnóstico, si bien mejora la precisión y la eficiencia, despierta debate sobre la responsabilidad de los proveedores de atención médica cuando los algoritmos desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones. A medida que los sistemas de IA evolucionan, garantizar que se alineen con la atención centrada en el paciente y mantengan la supervisión humana se vuelve fundamental. La edición genética, ejemplificada por CRISPR-Cas9, tiene el poder de transformar la medicina. La capacidad de modificar el genoma humano presenta emocionantes posibilidades para tratar enfermedades genéticas. Sin embargo, estas capacidades también plantean profundas preguntas éticas. ¿Cómo debería la sociedad abordar la mejora genética, la creación de bebés diseñados o las consecuencias no deseadas en la alteración de nuestro código genético? Encontrar un equilibrio entre aprovechar el potencial de la edición genética y respetar los límites éticos sigue siendo un desafío complejo y en evolución tanto para científicos como para formuladores de políticas. En esta era de rápida evolución tecnológica, las discusiones éticas deben adaptarse, fomentando una comprensión integral de las implicaciones de las tecnologías médicas emergentes en los pacientes, la sociedad y el panorama de la atención médica. 7. Influencia de la industria farmacéutica. La relación entre la industria farmacéutica y los proveedores de atención médica está llena de preocupaciones éticas. Las compañías farmacéuticas a menudo patrocinan investigaciones y los médicos pueden recibir regalos o incentivos por recetar ciertos medicamentos. Esto plantea interrogantes sobre conflictos de interés y el potencial de toma de decisiones médicas sesgadas. Asegurar que los proveedores de atención médica prioricen el bienestar del paciente sobre los incentivos financieros es un desafío ético continuo. La transparencia y las pautas para gestionar conflictos de interés son cruciales para mantener la confianza en el sistema de atención médica. Los dilemas éticos en la medicina son inherentes a la práctica de la atención médica. A medida que avanza la ciencia médica y la sociedad evoluciona, seguirán surgiendo nuevos desafíos éticos. Navegar por este terreno complejo requiere un compromiso con los principios fundamentales de la ética médica, beneficencia, no maleficencia, justicia y respeto por las personas. En última instancia, la resolución de estos dilemas éticos a menudo implica un cuidadoso equilibrio entre valores y principios en competencia. La toma de decisiones éticas en la medicina exige una reflexión cuidadosa, un diálogo abierto y un compromiso con el mejor interés de los pacientes al mismo tiempo que se defiende la integridad moral de la profesión médica.